¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos aquí en busca de las troquitas Nissan Frontier y Toyota Tacomas Como pueden ver aquí al fondo pues hay muy pocas de ellas Ya que pues ya ven que ahorita está todo loco el sistema este de los carros Ahora como que estamos viendo que hay muchos carros disponibles pero nuevos y usados como que no hay muchos Porque como que subieron mucho y luego como que ya empezaron a bajar Y ya como que los dealers como que no quisieron comprar porque dijeron no pues ahorita están muy caros y van a bajar y vamos a perder mucho dinero o algo así La neta es que está todo como bien raro y bueno el caso es de que aquí encontramos estas Nissancitas, estas Toyotitas Vamos a ver como está el precio, vamos a ver si están bien baratas, a lo mejor las están casi regalando A lo mejor también carísimas porque tienen bien poquitas, quien sabe como está el asunto mi raza pero vamos a descubrir a ver que show Yo ya más o menos les eché un vistazo por ahí y unas de ellas están bien chingonas y otras están ahí medias sencillonas, medias más o menos Pero bueno pues hay de todos los gustos y de todos los bolsillos Aquí empezamos con esta Nissancita azulita, la neta este colorcito se me hace bien chingón La camioneta en sí pues se mira más o menos, se mira chingona porque trae unos rines chidos de aluminio Y pues es la configuración de cuatro puertas completas, su cajita corta, se mira atractiva la troquita, se mira chida, está coquetón Trae acá sus luces ahumaditas, al parecer es una edición de Desert Runner como la corredora del desierto Algo así más o menos, trae su hitch para remolcar, trae aquí pues para laqueadera, para laquear y deslaquear la tapita de atrás Trae ahí su bedliner original de agencia, el plástico y pues al parecer también viene ahí con su tapa Por alguna razón ahí se la aventaron nomás en vez de pues de ponérsela, de dejársela ahí puesta El interior se mira pues basicón, algo sencillón A ver trae ahí su pantalla del estéreo, si se mira más o menos chidillo Pues bueno pues para el año que es la troca verdad También pues no podemos esperar de que sea lo más moderno Pues una troca por allá del 2012 2012 Nissan Frontier es el paquete SUV, eso es como una de las sencillonas creo Y trae 124 mil millas, tracción sencilla, motor de 6 cilindros Es el 4.0, transmisión automática Esto es lo que no me gusta de estas trocas chicas, miren Uno pensaría que estas trocas pequeñas serían muy orativas en combustible Pero no, dan 20 millas por galón en el highway y 15 en la ciudad Bueno antes de terminar en esto, tiene un precio de 17 mil 998 dólares Ay como lo ven Y aquí los precios no son muy negociables, que es más creo que ni le bajan O si miren ahí dice CarMax no high price O sea que no le negocian Si la quieren comprar ese es el precio y si no pues a seguirle buscando por ahí Bueno entonces como les decía Uno pensaría que estas trocas serían económicas Pero solamente 20 millas por galón en el highway y 15 en la ciudad Una camioneta tracción sencilla de tamaño pequeño La verdad es que uno esperaría que de mínimo dieran por ahí unas 25 millas por galón o algo así O hasta más Pero pues no O sea que realmente aquella camioneta de allá, miren esa No porque a mi me gusta la Chevrolet Silverado Sino que pues fue la que tocó que aquí está Chevrolet Silverado, miren Custom Esa es una 4 cilindros O incluso también como esas salieron en 6 cilindros Con el 4.3 litros sin turbo Y esas camionetas dan mejor millas por galón que aquella Dan como unas 21, entre 21, 22 y 23 millas por galón Una troca como esta, grande Mejor combustible que una troca pequeña como aquella Entonces ahí como que las cuentas no salen Aquí seguimos con la siguiente Nissan Frontier Esta pues también se mira, pues más o menos Se mira como más sencilla por los rimas No están tan chidos como la anterior Trae sus estribitos ahí cromaditos Esta también trae la misma tapa que la otra Pero esta si la trae ya instalada, miren Trae sus sensores de reversa Su hitch para remolcar Ventana trasera recorrediza 2016 Nissan Frontier Paquete SV Trae 85 mil millas Tracción sencilla Es V6, motor 4.0 litros Tremisión automática Y esta ofrece 22 millas por galón en el highway Y 16 en la ciudad Así que como es poquito más nueva Si hoy ofrece un mejor rendimiento en combustible O sea que esta cita un poquito mejor Y tiene un precio de 22 mil 998 dólares Vamos a darle acá un vistazo al interior Pues está más o menos mi raza Tampoco no les voy a exagerar Ah, no está bien perrísimo así Nada, pues está Está 22 O sea como algo Algo sencillo O sea algo normal en estas En estas Nissan Frontier Ya que pues tampoco no es un vehículo Así como de alta gama Como de lo más extravagante Lujoso Algo así, verdad Sino que pues son camionetas Este Pues camionetitas buenas Para andar Camionetas guerreras Este Aguantadoras Camionetas que pues les van a durar Muchísimo tiempo O bueno Al menos eso esperamos ¿Verdad? Esperamos y esperemos Y bueno miren Pues ahora por acá tenemos una Toyota Tacoma Esta Como que se mira acá más Más chingonzona Como que ese cofre No sé Me gustan los cofres Así que tienen Estos hood scoop Ya me regañaron por ahí Me dicen que aprenda más español Pero el este Respiradora de aire Creo que le llaman O la cosita esa Que trae ahí en el hood Hombre En el cofre Perdón Porque me dicen que no ande Mistiando el inglés Y el español Que porque Que debo de hablar el español Bien y tal y como es Y bueno pues ahí le voy a hacer Lo posible también ¿Verdad? Y bueno miren Trae unas llantitas perronas Unas Nitto Terra Rappler All Terrain Unas todoterreno Y pues se le miran chingonas Sus estribitos También estribitos Estilo todoterreno Pues se mira chingona Este color cemento Se mira perron En estas Nissan Frontier La neta a mi Desde que las mire la primera vez Si me agradó Si me gusta Porque ya ven que a veces Salen color nuevos Y como que Eh no están muy acá Y no pues este color cemento Estos tacomas Y a las tundras Se les mira perron Ok trae su cámara de reversa HIT para remolcar Sensores De reversa Trae acá pues su protector En la caja Trae conector ahí Para la electricidad Ventana trasera Recorrediza Ahora les carambolas De adentro Está chingona Esta Está como Trae sus asientos De piel Miren En un color Como café No sé si esto Ya sería algo Que Que alguien Se lo agregó No sé si lo agregó Porque ahora ya que miro Pues los Pues como las vestiduras De los paneles De las puertas Del tablero Todo está de negro Y los asientos Están este Nomás así en piel Café Entonces creo que Alguien la tapizó De ese color Ya como que no me gustó Así tanto Porque como que No combina Yo en cuanto miré Los asientos Pensé que Pues era algo De la troca Que le iba a combinar Que se iba A ver chido Y ahí como que Ya no me gustó Que no No combino Con las demás cosas Bueno 2019 Toyota Tacoma TRD Sport Por 33,998 dólares Órale Pues a primera vista Si pareciera como que Está carita ¿Verdad? Por el año Y así Pero pues bueno Hoy en día Estos son los precios De las camionetas usadas Aquí En Austin, Texas En Austin, Texas Porque luego me regañan Que digo Texas Ok Millaje 67,000 millas Tracción sencilla Es un V6 Este es un motorcito 3.5 litros Poquito más pequeño Que el que traen La Nissan Frontier Es el 4.0 Transmisión automática Y esta ofrece 24 millas Por galón En el highway Y 19 En la ciudad Ok Muy bien Interesante Bueno Pues esta Tacomita Casi todo se le mira Chido coquetón Menos los asientos Pero bueno Eso es en mi En mi gusto personal ¿Verdad? Ok Bueno Ahora tenemos aquí otra Toyota Tacomita Una Tacoma Versión de trabajo Pues obviamente Esta sencilla Porque pues es para la chamba Trae llantas de carretilla Con unos rines Pues bien sencillones Este Esperemos que este bien barata Casi regalada Porque pues esta Pues esta sencillona No pues el precio si esta Esta algo cariñosa Creo yo 2013 Toyota Tacoma Tiene 119 mil millas Tracción sencilla 4 cilindros 2.7 litros Automática Y tiene un precio De 18 mil 998 dólares Que bueno A mi se me hace cara Pero pues bueno Estas Toyotas Pues mucha gente Las quiere Así como Pues bastante Bastante O sea son amantes De las Tacomas Agüesto Colorado Como dicen por ahí Y este Pues pagan por ellas Lo que En lo que las venden Las pagan Yo he estado mirando Unos videos De por allá En Guatemala Que venden Unas Toyotas Bien viejitas Como 88 90 91 92 93 94 Y quieren como 140 mil Quetzales O sea 130 mil 150 mil Quetzales Por ahí equivalente Le hice yo la cuenta Y son como 16 mil 17 mil dólares Por una troca Como de Veintitantos años De vieja Entonces Digamos que es Casi el mismo precio De una 2013 Entonces A mi se me hacen caras Pero a lo mejor A ustedes que están En otros países A lo mejor Se les hacen baratas Y así Que Que les parece Ahí me dejan Sus opiniones En los comentarios Ahora continuamos Aquí con una Toyota Tacoma Esta se mira Como elegante Se mira acá Como más Este Pues más lujosa Es la edición Limited Trae unos rines Brillosos En color negro Se miran chidos Como que En estas Tacomas Yo en lo personal Me gustaría más Un rodado Todo terreno Pero bueno Como es elegante Pues trae llanta De carretera Pues se mira Más o menos Está chirindonga Bueno pues Esta aquí en la ventana Parece que dice Que está pendiente Como que hay una persona En proceso A comprarla Así que no está Ahorita En este momento De venta Ahora podemos ver Que pues es la versión De quemacocos Es la de lujo Sus estribos Chidos De ese como estilo Todo terreno Vamos a ver Por acá atrás A ver que trae Su ventana trasera Recorrediza Cámara de reversa Su este Tirón para remolcar Siempre le digo Hedge Pero ya voy a tratar De decir Más palabras En español Los sensores De reversa Lo que pasa Mi raza Que pues yo así Estoy acostumbrado A amistiarle Ni pienso Lo que voy a decir Nomás lo digo Así como lo digo Normalmente yo Pero bueno Voy a hacer lo posible De decir más palabras Así de De tratar de hablar Puro español Y no misdiales palabras Así en inglés Su conector ahí Para la electricidad Miren Por ahí Porque Pues ya saben Se andan por ahí En la calle Y necesitan Enchinarse el pelo Que a lo mejor Hacerse un licuadito Que se yo Lo que ustedes quieran Oh y miren Estas manejas Están chidas Combinación entre Pintura y cromo Se mira elegante Ok Oh miren Estos asientos Andenle Así era lo que decía Yo en la otra Tacoma Miren Que los asientos Combinaran Así con las vestiduras De los paneles De la puerta Con el tablero Así si Miren O sea que Así si combina Así si fluye Se mira Más chidillo Y así como esta Pues digamos Que el color café Así de este tono No es mi favorito Pero como esta Se mira chida Porque todo fluye Combina 2017 Toyota Tacoma Limited Por 29,998 Bueno pues En comparación Con los otros precios Esta no está tan mal 82,000 millas Tracción sencilla V6 Transmisión automática Ofrece 22 millas En el highway Ok Entonces estamos viendo Que entre más nuevas Más y más millas Por galón Lo están ofreciendo Ya como esta Pues ya está Más o menos 19 millas Por galón En la ciudad Ok Bueno pues Que les parece El precio 29,998 dólares Por esta Bonita Toyota Tacoma Limited Y se mira En muy buen estado No se mira Nada de maltratada Con su quema Piojos Y todo el show Mi raza Bueno pues Todavía no terminamos Por acá continuamos Con una Nissan Frontier Al parecer pues Es El paquete sencillo La versión de trabajo Ya que trae Sus rines de fierro Algo sencillones Los bumpers En color gris La parte de abajo Al menos Algo australo Vamos a ver A ver si está Bien barata A ver si casi La están regalando Acá en la parte Trasera Pues por ahí Tiene su spray Para la caja Esta no tiene Cámara de reversa Pero si trae llave Para la que a la tapa Obviamente Pues no trae sensores Porque pues es El paquete sencillo Estas al parecer Son de cuatro puertas Se abren la puerta De enfrente primero Y ya una vez Que está abierta La de enfrente La de atrás Se abre Para acá En inglés Les llaman Suicide Doors Suicide Doors Creo Ok 2017 Nissan Frontier Paquete S 62 mil millas Tracción sencilla Es cuatro cilindros Motor 2.5 litros 22 millas por galón En el highway 17 en la ciudad Transmisión automática Aquí en Estados Unidos Casi todas las trocas De los últimos años Son automáticas Ya lo estándar Casi nomás lo usan En los carros deportivos Y también pocos Ya creo que ya no tantos En estándar Y tiene un precio De 20 mil 998 dólares 2017 Por 20 mil 998 dólares Compas Que les parece Se me hace que si Está cariñosa Se me hace que yo He escuchado Que por allá en México Están más baratitas Bueno pues El interior Está más o menos Está pues digamos Que sencillo Por ser una versión De De trabajo Pero Pues se mira bien Y está en muy buen estado O sea que esta camioneta Está como nueva Yo no le Yo no le encuentro Pero Se mira muy bien Muy buen estado Es año 2017 Tiene ya como Por ahí más o menos Como sus 6 años Ya de De edad Se le puede decir O de uso Y pues se mira muy Muy completita La troquita Miren Amigos Si les gustan Nuestros videos También nos pueden encontrar En Facebook Estamos ahí Como cuánto vale En USA También ahí En Youtube Estamos como Cuánto vale En USA Ahí si les gusta Nuestro contenido Pues síganos Suscríbanse Apóyennos con un like Compartan el video Por ahí Pues en sus Redes sociales Y así La verdad que Nos ayudaría mucho Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Show